Hola pequeños, el día de hoy les traigo este vídeo con 80 curiosidades de Animal Crossing debido a que este es mi vídeo 80 y es una manera de celebrar ya que ya somos 102 en este canal y quería hacer algo especial por lograr esto, así que muchas gracias a todos y seguiré trabajando para traerles vídeos de calidad y que sean de su agrado. Ahora sí, empecemos. Número 1, ¿sabías que en Japón Animal Crossing es conocido como Animal Forest? Número 2, Animal Crossing es referencia al señalamiento de cuidado hay animales pasando, así que porfa no me los atropellen. Número 3, Animal Crossing cuenta con 7 juegos para las consolas de Nintendo y sólo un juego para celular, el cual es Animal Crossing Pocket Camp. Número 4, ¿sabías que el juego más vendido de Animal Crossing es Animal Crossing Wild World para Nintendo 10 con un total de 11.75 millones de ventas? Eso sí que es demasiado. Número 5, en segundo lugar se encuentra Animal Crossing New Leaf para Nintendo 3DS con 11.59 millones de ventas. Este fue el primero que yo jugué. Número 6, en total la compañía de Animal Crossing ha vendido alrededor de 30 millones de unidades, es como llenar todo Canadá de puro Animal Crossing, qué hermoso. Número 7, ¿sabías que en total la saga de Animal Crossing cuenta con 472 animales? Eso es más que el Pokédex de Kanto y Yoto juntos. Número 8, sólo 35 animales han aparecido en todos los juegos sin excepción. Número 9, los 35 animales que han salido en todos los juegos son Alfonso, Apolo, Aurora, Bill, Bluebird, Bob, Bonnie, Botch, Cube, Dottie, Egbert, Eloise, Philbert, Gastón, Goldie, Goose, Jay, Kiki, Lily, Lobo, Loki, Mapple, Mitzi, Octavian, Peanut, Peewee, Pierce, Ribot, Roald, Robin, Rocco, Rossi, Snake, Static, Twiggy, Vesta y Wolfgang. Número 10, ¿sabías que en la saga de Animal Crossing sólo hay un animal que empieza con la letra U, siendo este Ursala? Número 11, de igual manera no existen animales en la saga que empiecen ni con Ñ ni con X. Número 12, octubre es el mes con más fiestas de cumpleaños ya que se celebran 43. Número 13, ¿sabías que en el que menos fiestas de cumpleaños se celebran es febrero ya que sólo cuenta con 33? Aunque en año bisiesto tiene 34 y empata con abril. Número 14, en Animal Crossing existen 35 diferentes especies de animales, entre ellos perros, ardillas, gatos, caballos, cebras y hasta cocodrilos. Número 15, ¿cada animal en la saga cuenta con una personalidad? Existen 8, las cuales son Cranky, Jock, Lazy, Smog, Normal, Peppy, Snooty, Gucci. Número 16, ¿sabías que Animal Crossing New Leaf, Happy Home Designer y Amiibo Festival son los únicos juegos de la saga que soportan Amiibos? Número 17, en total Animal Crossing cuenta con 18 Amiibos hasta la fecha, aumentando a 19 cuando salga el Amiibo de Isabel de Super Smash Bros Ultimate. Número 18, Animal Crossing también cuenta con Amiibo Cards, hasta la fecha una colección de 461 tarjetas. Número 19, ¿sabías que en la colección de tarjetas de Amiibo de Animal Crossing existe una colaboración con los personajes de San Río, la cual agrega 6 tarjetas especiales a la colección? Número 20, en la saga de Animal Crossing se cuenta con una variedad de 83 bichos para coleccionar. Número 21, de esa misma manera Animal Crossing cuenta con 83 especies diferentes de peces. Número 22, ¿sabías que en total son 72 fósiles diferentes para coleccionar en la saga de Animal Crossing? Número 23, y el juego también posee una colección de 33 piezas de arte muy conocidas, tenemos desde la Mona Lisa hasta el nacimiento de Venus. Número 24, a lo largo del juego existen 15 diferentes especies de flores y todas son muy bonitas. Número 25, ¿sabías que Animal Crossing New Leaf pueden enseñarte hasta 33 diferentes emociones en el club LOL a cambio de llevar un pequeño bocadillo? Número 26, al tomarte una foto en la cabina fotográfica en Animal Crossing New Leaf, al oprimir L la foto tendrá un efecto en blanco y negro y si presionas R será un efecto sepia. Número 27, el objeto más caro en Animal Crossing es la Royal Crown, su valor es de 1.200.000 bayas, creo que solo Tom Nook podría comprársela. Número 28, ¿sabías que si usas tus emociones cerca de los animales puede que ellos intenten esa emoción? A eso le llamo estar sincronizado. 29, capturar una abeja es difícil en Animal Crossing si no tienes práctica ya que necesitas ciertas habilidades con la red o si no te picará la cara y quedarás todo hinchado. 30, otros insectos que te pueden picar son los escorpiones y las tarántulas y si te llegan a ver te perseguirán hasta picarte y si lo hacen caerás al suelo y reparecerás afuera de tu casa. Qué miedo, por eso yo odio las arañas. Número 31, ¿sabías que puedes curarte el piquete de abeja comprando la medicina en la tienda? Pero procura que no te piquen mucho ya que solo venden dos cada día. Número 32, en Animal Crossing casi todos los animales tienen su café favorito. Número 33, trabajar en el café te hará muy bien ya que te dan objetos especiales y hasta te pagan, una manera más de juntar dinero para pagarle a tu Nook. 34, ¿sabías que el café favorito Isabel es un moca con mucha leche y mucha azúcar igual de dulce que ella? 35, Isabel y su hermano Digby son los únicos perros que son razas Shih Tzu. 36, hablando de animales especiales, Cyrus y Reese son las únicas alpacas en Animal Crossing, ¿puedes creerlo? 37, ¿sabías que la tienda de Cyrus y Reese es la mejor tienda en la que puedes vender tus objetos y obtener más vallas por ellos? 38, en inglés a la moneda de Animal Crossing no se le dice vallas, se le dice campanas, o sea bells. 39, Isabel y Digby cumplen el mismo día, así que eso los convierte en hermanos gemelos, era muy obvio, ¿no? 40, ¿sabías que Isabel y Digby son Sagitario? 41, la canción favorita de Isabel es Keike y Stroll, ella es súper fan de Totakeke. 42, en la saga Animal Crossing existen 91 canciones, ¿tú ya tienes tu favorita? 43, ¿sabías que todas las canciones son hechas por Totakeke y que tiene una que otra colaboración? Es todo un artista. 44, en el primer Animal Crossing Totakeke tenía 55 canciones, en Wild World 70, 75, en City Folk y en New Leaf 91, me pregunto ¿cuántos Grammys habrá ganado ya? 45, ¿sabías que Totakeke cumple el 23 de agosto? ¿tú ya preparaste su regalo? 46, Totakeke es Virgo. Número 47, el personaje de Totakeke está basado en el diseñador de sonido de Animal Crossing, que es Kazumi Totaka. 48, ¿sabías que Kazumi Totaka ha hecho música para diferentes juegos de Nintendo? Entre ellos Yoshi, Luigi Mansion y Mario Paint. Número 49, Totakeke tiene una canción llamada KK Adventure, la cual es parecida a la canción He's a Pirate de los Pirates del Caribe. ¿Quién habrá inspirado a quién? Número 50, en la portada de la canción KK Adventure salen Totakeke, Gloria, Wolfgang, Ruby y Hans. Un muy buen mashup. Número 51, ¿sabías que Isabel y Digby no son los únicos hermanos gemelos en Animal Crossing, ya que también están Timmy y Tommy? Número 52, Timmy y Tommy cumplen en el 7 de junio. Número 53, ambos son Géminis. Número 54, ¿sabías que en español se llaman Tendo y Nendo? Esa es una pequeña referencia a Nintendo. Número 55, el idioma en el que habla en Animal Crossing es el Animalis. ¿Alguien me podría decir dónde lo puedo aprender? 56, en Animal Crossing New Leaf se introdujeron nuevas especies de animales como hamsters y venados. Número 57, ¿sabías que en Animal Crossing New Leaf fue la primera vez en donde se pudo nadar y sumergirse debajo del agua? Número 58, el animal de menor especie es el pulpo, solo cuenta con tres representantes que son Octavian, Marina y Zucker. Número 59, ¿sabías que Labelle originalmente no se llama así, ya que su nombre real es Label, que significa etiqueta en inglés, y ella decidió cambiarlo a Labelle para que tuviera un tono más sofisticado? ¡Qué elegancia la de Francia! 60, Labelle se llama en español Trini, se podría decir que a referencia de Trinidad, por ser tres hermanas. Número 61, Labelle es hermana de Sable y Mabel. 62, ¿sabías que si vas con Harriet a un corte de pelo unas 15 veces, ella te empezará a ofrecer cortes de diferente género? Ahora sí, muchas posibilidades. Número 63, en Animal Crossing New Leaf tu personaje puede broncearse, siempre y cuando esté en la isla, sin sombrero o algún accesorio para la cabeza, y claro, mientras sea verano. Número 64, al principio Animal Crossing daba ocho diferentes rostros para personalizar a tu aldeano, pero en New Leaf nos dieron 13. Número 65, ¿sabías que si te cansas de ser el presidente de tu propia ciudad, puedes cambiar de oficio? Solo juega Happy Home Designer, que es un spin-off de la saga Animal Crossing que salió en el año 2015. Número 66, Lottie fue presentada por primera vez en el juego de Animal Crossing Happy Home Designer. Número 67, Lottie cumple el 12 de septiembre y su signo es Virgo. Número 68, a Lottie le gusta mucho maquillarse, tú la has visto sin su maquillaje, ella es un animal totalmente diferente cuando se quita el maquillaje. Número 69, ¿sabías que el nombre de Lottie en español es Nuria, debido a que ella está basada en una nutria? Número 70, Lyle es el tío de Lottie. Número 71, Lyle y Lottie trabajan en el mismo lugar en Happy Home Designer, al igual que Digby, el hermano de Isabel. Número 72, ¿sabías que después de la actualización New Leaf Welcome Amiibo, todos los Amiibos se pueden usar en el juego? Número 73, al usar Amiibos de otras sagas como por ejemplo Splatoon o Zelda, haces que en el juego salgan animales que los representan. Número 74, si ves la tele a las 3.33 de la madrugada, verás un Alice mandando un mensaje muy tenebroso. Uy, qué miedo. Número 75, ¿sabías que Animal Crossing cuenta con una canción secreta llamada Totaka Song y la manera más fácil de poder escucharla es en Happy Home Designer. Con la ayuda del Amiibo Totakeke, solo tienes que poner la mesa de DJ y listo, empezará a sonar. Número 76, el juego de Animal Crossing Pocket Camp introdujo tres nuevos animales que fueron Giovanni, Beppe y Carlo. Número 77, Animal Crossing Pocket Camp es el juego que menos animales introdujo con solo 126 hasta ahorita, no sabemos si van a aumentar. Número 78, Giovanni, Beppe y Carlo trabajan en OK Motors, el lugar donde pueden personalizar tu camper en Animal Crossing Pocket Camp. Número 79, ¿sabías que existen animales especiales para simbolizar días festivos? Por ejemplo, Franklin el pavo, que referencia al Día de Gracias, Jack la calabaza, referencia a Halloween y Jingle el Terreno, referencia a la Navidad. Y finalmente, número 80, ¿sabías que en el 2018 se dio el anuncio sobre un nuevo juego de Animal Crossing exclusivamente para Nintendo Switch? Yo ya quiero jugarlo, me muero de ganas de tenerlo. ¿Y ustedes? Y sí pequeños, esto fue todo por el día de hoy, fueron las 80 curiosidades de Animal Crossing, espero les haya gustado mucho, me gustó mucho hacer este vídeo ya que amo Animal Crossing y pues si aprendieron algo nuevo pues denle like a este vídeo y si sienten que hay más curiosidades que ustedes conocen pueden compartirlas ahí abajo en los comentarios. Y también si están muy interesados o les emociona mucho que ya saldrá el nuevo juego de Animal Crossing para Nintendo Switch, obviamente todavía no hay fecha pero sabemos que sale este año, si están emocionados coméntenlo ahí abajo para platicar un rato y les dejo mis redes sociales, síganme y nos vemos en el próximo vídeo pequeños, cuídense, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!